Spider-Man Homecoming es la primera película de Spider-Man en el universo de Marvel, mejor conocido como el MCU o Marvel Cinematic Universe. Esto se debe a que Sony tiene los derechos en el cine del personaje de Spider-Man, por lo que Marvel Studios no había podido utilizarlo hasta el año pasado, donde gracias a un acuerdo entre ambos estudios y luego del fracaso de Amazing Spider-Man 2, logró que Spider-Man se pudiera unir al MCU, debutando en Captain America Civil War. Y es justo luego de la trama de Civil War donde encontramos a Peter Parker en Spider-Man Homecoming. La película es dirigida por John Watts, un director con solo dos películas en su resumen antes de esta, y en quien ambos, Marvel y Sony, dieron un gran voto de confianza al entregarle las riendas del personaje más importante de Marvel, obviamente bajo la tutela de Kevin Feige y Amy Pascal, productores para ambos estudios. La trama de la película comienza unos dos o tres meses luego de Civil War, con un Peter Parker de vuelta a su vida normal luego de la épica pelea entre superhéroes, quien no piensa en otra cosa que en volver a formar parte de ese mundo de acción y ganar el visto bueno de Tony Stark para convertirse en un Avenger. Por otro lado tenemos a Adrian Toomes, un hombre de familia, quien luego de perder un contrato de su compañía para el recogido de los escombros provocados por la destrucción durante la invasión de los Chitauri en la película Avengers 1, se envuelve en la creación y venta de armas ilegales usando la tecnología alien recobrada. Y es aquí donde comienza el conflicto, cuando Peter se topa con estas armas y decide, en contra de los deseos de su mentor Iron Man, en investigar y atrapar los responsables. Esta trama lleva a nuestro héroe a enfrentarse a los villanos de Shocker y un amenazante Vulture en una aventura que lo tocará más de cerca de lo que esperábamos, y que pondrá en perspectiva su deseo de una vida de aventura versus su vida normal de teenager, sus estudios, amistades y familia, pues tendrá que decidir quién es más importante, ¿Peter o Spider-Man? El personaje de Spider-Man slash Peter Parker es caracterizado por Tom Holland nuevamente, luego de su turno en Captain America Civil War. Y una vez más nos trae un Peter Parker más joven, quien además de su llamado al heroísmo, también tiene que lidiar con la vida cotidiana de un teenager, sus estudios, amigos, la chica que le gusta, y su figura maternal, quien es su tía May, interpretada nuevamente por Marisa Tomei, quien le da un toque más juvenil al clásico papel, que usualmente es presentado como una señora mayor. El resto del elenco es uno muy diverso, con jóvenes de diferentes grupos étnicos, como Jacob Batalon, quien interpreta al mejor amigo de Peter, Ned, a Laura Hatter, como Liz, quien es la chica popular de la escuela, y al romantic interest de Peter. También tenemos a Zendaya, como Michelle, quien también es parte del grupo de amistades de Peter, y a Tony Revolori, como Flash Thompson, el clásico bully y rival de Peter, reimaginado en esta película como un chico rico y burlón, en vez del clásico sports jock que ya conocemos. Por el lado de los villanos, tenemos a Michael Keaton como Adrian Toomes, de Vulture, quien es el villano principal de la película, interpretado por el veterano actor de Batman. También tenemos a Joaquin Woodbine, como otro clásico villano de Spider-Man, Shocker, quien tiene un buen balance como villano secundario, sin quitarle el enfoque al villano de la película, The Vulture. Y para completar el elenco, no puede faltar la presencia de Jon Favreau, actor y director de las primeras dos películas de Iron Man, nuevamente como Happy Hogan, empleador y chofer de Tony Stark, mejor conocido como Iron Man, quien todos sabemos muy bien, es interpretado por Robert Downey Jr. Hogan es el punto de contacto entre Peter y Stark, y su presencia es responsable por varias de las escenas más focosas de la película. La actuación de Tom Holland como Peter Parker y Spider-Man me pareció una muy natural. Podemos ver a un joven lleno de asombro con sus aventuras, su traje proveído por Stark y todos los trucos que pueda hacer con él, pero que no deja de ser un joven teenager que trata de balancear sus responsabilidades entre estudiante y superhéroe. Tom se apodera de cada una de sus escenas y se va de tú a tú con veteranos actores del calibre de Robert Downey Jr., Michael Keaton y Marisa Tomei. De estos tres me resaltó mucho el papel de Keaton, pues nos trae un villano con quien podemos identificarnos y entender sus decisiones, lo cual lo diferencia de la mayoría de los villanos del MCU. Marisa Tomei le da un toque más jovial al papel de Aunt May, ya que la hace sentir más como una tía cool que como una abuelita tierna. Para aquellos que estaban preocupados con la publicidad de la película, que aparentaba que iba a ser más bien Iron Man 4 que Spider-Man, pueden estar tranquilos, pues el papel de Robert Downey Jr. no es intrusivo, aparece en unas pocas escenas y sirve su propósito como mentor de Peter. Obviamente la historia sigue muy de cerca a su personaje, pues es el que en el escoger a Peter en Civil War mueve mucha de la acción en esta película, pero a pesar de eso no deja de ser una película sobre Spider-Man y su mundo. El grupo de amistades de Peter se siente como un grupo real de teenagers y cada uno de ellos tiene su rol sin sentirse que están ahí solo como relleno. Jacob Batalon como Ned le da a Peter alguien en quien confiar y compartir sus aventuras, mientras que Laura Harrier como Liz nos trae una chica popular diferente a otras películas, pues es una joven gentil y no la clásica chica croy. Zendaya y su papel de Michelle es la chica weird del grupo y en mi opinión el más débil de los papeles en la película debido a su falta de química con el resto del elenco. El looky feel de la película es uno brillante, juvenil y más comic bookie que el de la pasada serie de Amazing Spider-Man, protagonizada por Andrew Garfield. El tono es uno más optimista y jovial y nos recuerda por qué Spider-Man ha sido uno de los personajes más queridos por el público por sobre 50 años. La película contiene excelentes escenas de acción, particularmente la escena en el ferry de Staten Island y la pelea sobre un avión en el aire que como de esperarse te mantendrán en el borde de tu silla, pero también al ser básicamente una high school movie se aparta bastante del resto de las películas del MCU, aunque está firmemente situada en ese universo. Pero a diferencia de otras películas de superhéroes, la historia es una más personal donde no hay ningún conflicto del fin de mundo ni el ya clichoso rayo desde el cielo que hemos visto tantas otras veces, lo cual hace que la película se sienta más fresca y down to earth. Finalmente, Spider-Man Homecoming es una excelente película que le hace justicia no solo al personaje de Spider-Man luego de las decepciones de películas pasadas, sino que también nos hace justicia a nosotros, los fans, que por fin tenemos a un universo de Marvel con su héroe más importante siendo el centro de la atención, como siempre debió ser. Spider-Man Homecoming es una película dulce, fresca, graciosa e inteligente, llena de acción y sobre todo corazón. En fin, todo lo que hace a Spider-Man el mejor de los héroes de Marvel. Bueno, y lo tienen, ese fue nuestro review de Spider-Man Homecoming. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con nosotros, déjanos saber en los comentarios abajo. Y no olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Cultura Geek PR, en Facebook, Twitter e Instagram, y también puedes visitar nuestra página en culturageekpr.com para que te mantengas al tanto con todas las cosas de nuestra cultura geek. Así que esto ha sido todo por hoy, yo soy Fernan, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!